Tena, da bastante gente en la vuelta, para el temporal que hay, ¿no? Mucho viento, agua. La barra. Atiende tu salud local y la de tu familia. Facilitarás a todos el acceso al mercado laboral. Producto TAC. La mayor red departamental de consultorios. Y un equipo profesional de alto nivel que te garantizan el mejor servicio al menor precio. El Maldonado, 3 de febrero, 772. Teléfono 42-23-75-79. En San Carlos, 18 de julio, 920. Teléfono 42-66-05-47. Podón total. Para sonreír, confierta. 93.5 en punta. Fontes, una segura elección. Representante exclusivo Chevrolet desde 1922. Una marca de prestigio. Al decidir su compra, conduca a sus pasos a un nombre acreditado. Fontes, Santa Teresa y Florida. Teléfono 42-22-3321. ¿Está pensando en colocar un toldo o hacer un cerramiento en PVC? Casa Soba le ofrece más de 50 años de prestigio en la zona. Toldos nacionales e importados y cerramientos en PVC transparente. Me llegó a la garita, allí la va a barrer el agua, ¿no? Presupuestos sin cargo. Casa Soba. Arte en toldos. Portón de San Fernando. Martiniano Chiosi frente al campus. Teléfono 42-22-23-15. 42-22-23-15. Un saludo 42-22-23. Un saludo 42-22-23. Un saludo 42-22-23. Un saludo 42-23. La civilización la plava. Un saludo 82-23. La civilización la plava. Un saludo hospitalista. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca gobernar. ¡Gracias por ver el video!